Isabelino, cuéntanos qué te ha parecido la iniciativa de Donde ComerSano. Pues bueno, Donde ComerSano es una bonita iniciativa, muy bonita iniciativa... ...y lo que es muy importante de Donde ComerSano... ...es que no se tiene que olvidar de la matriz... ...que es el que la ha creado, que es Ecosystem. Ecosystem fue la fundadora de Donde ComerSano. Y como gerente de Ecosystem 21 nos tiene que hablar qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué labor tiene Ecosystem 21? Muy bien, pues Ecosystem 21 es una iniciativa que tuvimos mi hermano y yo en el año 98... ...y nos dedicamos un poquito a recoger el aceite usado de los restaurantes, ¿no? Y bueno, pues esa es en principio nuestra función, como antes hemos comentado también un poquito. Comamos con furgonetas, dejamos unos recipientes en los restaurantes, en los... ...no restaurantes, aparte de restaurantes, en cualquier sitio que sea productor de aceite frito, ¿no? Entonces les dejamos unos depósitos y cuando los tienen llenos, los recogemos, los llevamos a nuestras instalaciones... ...y ahí, pues limpiamos ese aceite para la reconversión en biodiesel... ...que es lo que ahora está de moda, que son las energías renovables, ¿no? Y es que hay que reconocer que el aceite es uno de los productos que más contamina en el mercado... ...y que los restaurantes tienen mucho uso de él. Vosotros hacéis esta labor, recogéis este aceite usado, lo elaboráis, lo producís... ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el proceso de este aceite? Bueno, el proceso es, como yo te estaba diciendo antes, la recogida del aceite... ...una vez que el restaurante determina que ese aceite ya está usado, por el grado de acidez que tenga... ...por las medidas de calidad que cada uno estime oportuno, nosotros pasamos a recoger esos aceites... ...y el proceso que nosotros les hacemos es un proceso de decantación. Por medio de la decantación, limpiamos ese aceite, le quitamos las impurezas, le quitamos las humedades... ...y lo vendemos a las plantas de biodiesel. Por fin nos queda un aceite limpio. Y nos queda un aceite limpio y le seguimos dando la trazabilidad para llegar a una buena sostenibilidad. Ese es el asunto. Muchísimas gracias Isabelino. Gracias a vosotros.